La Comisión Segunda de la Asamblea Departamental de Arauca aprobó los tres proyectos radicados por la Gobernación de Arauca. El próximo 30 de mayo se aprobará en su tercer debate para que se convierta en ordenanza. En la Comisión Segunda en la Asamblea Departamental fueron aprobados los tres proyectos presentados por la Administración Departamental a las sesiones extraordinarias. Le hemos dado curso en la Comisión Segunda a los tres proyectos de ordenanza que radicó la Administración Departamental, que son el objeto de la convocatoria a estas sesiones extraordinarias. Uno tiene que ver con una adición al presupuesto de ingresos y renta del Departamento de la Vigencia 2021, otro una modificación a ese presupuesto y el tercero una adición de vigencias expiradas, contratos que ya fueron ejecutados y que están pendientes solamente de un trámite para pago. Fueron los tres aprobados por unanimidad, tal cual los presenta la Administración Departamental en esta comisión y esperamos que la Mesa Directiva los incluya en el orden del día para darle su segundo debate. Según el representante de la Comisión Segunda de la Asamblea Departamental, Wilmington Rodríguez, los tres proyectos pasaron por unanimidad. Fueron votados todos por unanimidad. Son proyectos muy importantes para el trámite de la Administración Departamental. El de adición presupuestal es importante porque se requieren incorporar unos recursos para el tema de unos pagos no pensionales de la Administración, es decir, gastos de funcionamiento en su mayoría. El de modificación del presupuesto. Hay dos proyectos importantísimos. Uno que tiene que ver con una adecuación al gimnasio Santa Teresita y otra, la logística para el torneo nacional de boxeo que se va a realizar aquí en el Departamento de Arauca, entendiendo toda esa dinámica que se ha venido realizando en el Departamento en torno a este deporte que últimamente le ha dado muchas satisfacciones al Departamento. Y el tercer proyecto es el de vigencias expiradas que comprende contratos que se deban pagar en la Administración Departamental y que requieren este trámite en la Asamblea para poderlos incorporar al presupuesto de la presente vigencia. Pasaron sin mayor dificultad, las ponencias fueron positivas y asimismo positivo el voto de los cinco diputados de la Comisión y esperamos que el día de mañana sea incorporado al orden del día y se le dé el segundo debate a este proyecto de ordenanza en la plenaria de la Asamblea Departamental. El diputado Araucano aseguró que las sesiones extraordinarias irán hasta el 30 de mayo y ese mismo día se aprobarán los proyectos en su tercer debate. Estamos convocados hasta el día 30 de mayo, es decir, 10 días fuimos convocados y vamos bien, vamos conforme a los términos. El día de mañana estaremos dando segundo debate y mediante el día 30 ya estaremos clausurando este periodo de sesiones extraordinarias y iniciaríamos el próximo 1 de junio el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. Entre los tres proyectos se encuentran los recursos para el mejoramiento del escenario deportivo para realizar el Campeonato Nacional de Osteo.